Ahora, vos tenés muchos viajes encima, o sea, viajaste mucho también por trabajo, ¿qué técnicas o herramientas se te vienen a la cabeza para maximizar las chances de éxito de tus viajes? Bueno, ¿técnicas o herramientas? Creo que la primera es, o sea, googlear, Google es una excelente herramienta para poder planificar, entender a dónde querés ir y qué es lo que querés hacer ahí, y a partir de ahí se van a desencadenar distintas cosas que tengas que googlear. Ahora, una vez, o sea, además de googlear, creo que lo más importante es hablar con distintas personas, con personas que hayan hecho algo parecido, con personas que tengan ganas de hacer otras cosas también, porque la realidad es que por más de que no lo hayan hecho, por ahí lo vienen pensando, por ahí se sirven de inspiración, ¿no? Pero, sí, y obviamente cada país tiene sus distintas, a ver, si bien el nivel de problemática es el mismo, porque housing tenés en ti, o sea, tenés que vivir en algún lado y bueno, vas a buscar, entras en Airbnb, Pero después cada país tiene su propia plataforma, que es más local para poder elegir un apartamento, por ejemplo, y eso ayuda un montón, porque la realidad es que por ahí en precio te ayuda y también en la calidad que podés llegar a tener de vida dentro del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!